¿Qué tal chicos? Soy Epic, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy ¿Qué tal muchachones, eh? Deja tu like, oye, si estás esperando El Skibi de Toilet número 58 Recordemos muchachos De que el día de hoy acaba De salir un anuncio muy importante De parte del Discord oficial De TheFuckBomb, que pues si no sabías No te habías enterado, que rayos Estabas, no sé, estabas Viviendo una vida alejado, ¿no? De toda la información, o sea, seguramente no conocías Mi canal, por eso no estás enterado, ¿no? Pero sí, señores, el día de hoy hemos Sacado información sobre El nuevo post que hicieron en el Discord de TheFuckBomb, si quieres saber Más de qué mensaje dijeron Sobre el Skibi de Toilet número 58, solamente va a ver este video Que está en pantalla, hermano, tienes que Ir a ver ese video, pero ya Te lo digo en serio, tienes que ver ese video Si quieres saber qué está pasando con el Skibi De Toilet 58, cuando Va a salir, las preguntas que tienes Pues tienes que ir a ver ese video que subí Hace rato, pero bueno, muchachos, el día de hoy Les traigo su serie favorita a ustedes La serie que más apoyan El día de hoy vamos a reaccionar A muchos fanmates Sobre el Skibi de Toilet Número 58, la gente está que espera Están saliendo demasiados Fanmates sobre este episodio Y la verdad es que el día de hoy Como no, vamos a estar en directo En Twitch a la medianoche, saben que el link Está en la descripción para que vayan Vayan a seguirme por Twitch, por Twitch Vayan a seguirme por Twitch, hermanos Si van a acompañarme hoy a la medianoche Esperando el episodio También les voy diciendo Que lo más probable es que hoy Salga De que hoy salga este Spoilers Hoy salgan Anuncios Y de hecho les voy a mostrar algo interesante Ahora mismo que se acaban de ganar En este video, vale Ahora mismo en este video Me estoy metiendo a espiar A la Fuck Boom Para este Para ver que está haciendo Y miren esto A la cuenta Dejan su like por favor Todo el mundo dejando su like En este momento Compartiendo con sus amigos Por favor Que en este canal Traemos las noticias Al momento Ningún canal en YouTube Hace eso Subir todo al momento Hermano Así que bueno Por aquí pongo el post Ahora mismo The Fuck Boom Lleva 7 horas Metido en el filmmaker Sin parar Está trabajando en el episodio Y lo más probable Es de que tengamos Este capítulo De Skibit y Toilet Rápido Yo creo que hoy Sale la madrugada chicos Así que ya saben Hoy vamos a estar En vivo y en directo Esperando el episodio Ok Ya saben Esa foto la acabo de tomar Ahora mismo Por cierto Pero bueno chicos Antes de comenzar con este video Tengo que cumplir mi promesa Y es que yo les había prometido A ustedes Que si iban al último video De Titán Cámara Que es Cameraman de Estapacaños Espía Titán Speakerman Pues Y comentaban la palabra Bueno Comentaban el emoji De Estapacaños Les iba a estar Enviando saludos E iban a aparecer En mi pantalla Como todo Estos hermosos Que están apareciendo Que han ido Al canal de Titán Cameraman Que está en la descripción Y han comentado El Estapacaños Si tu igualmente Quieres Saludo Quieres aparecer Este En mi siguiente video Solamente vea El canal Del Hombre Cámara Y Del Titán Cámara Y comentarle De Estapacaños Pero bueno chicos Miren esto Tengo algunos fanmates Sobre el Skid y Tole 58 Y la verdad Que me da mucha curiosidad Vamos a empezar Con este Ok Recuerden que todo Va a estar En la descripción Potente No potente Vamos a verlo A ver A ver este fanmate Ok Tenemos al boss No el boss Recordemos que el boss Está madriado Está todo horrible El boss Uy Uy El Speaker Man Chicos Fue a perseguir al boss El Speaker Man Quiere venganza Hermano ¿Sabes? Quiere venganza Este tipo Ok chicos No puede ser Y ahora vamos Se imaginan Que en el Skid y Tole 58 Veamos una pelea Del boss Con el Speaker Man Ustedes quisieran ver eso Coméntame Voy a estar leyéndote Tu que crees Que va a pasar En el Skid y Tole Número 58 Uy Y llega también TV Man Amigos El final del boss Chicos Acaso En el Skid y Tole Número 58 Veremos el final Del boss Y una colaboración Entre Titan TV Man Y Titan Speaker Man Bueno Siguiente fanmate Por aquí Skid y Tele 58 Parte 2 ¿Cómo es eso? A ver Uy El Speaker Man ¿Contra quién está peleando? Oh Contra TV Man ¿Otra vez? No Este no es TV Man O si es TV Man Parece que TV Man Tuvo una mejora O algo así Uy Wow ¿Quién es este Titan? Parece TV Man ¿No? Pero Se está matando Todo el mundo Chicos En verdad Uy ¿Qué rayos? Uy ¿Qué está pasando Acá chicos? Ok Lo tiene controlado Miren eso Dios Dios Que paliza Están acabando Con el Speaker Man Este Titan TV Man Está acabando Contra el Speaker Man Y llega la TV Woman ¿No? Uy ¿Quién es ese blanco? ¿Qué está pasando Este fan mate? Dios Mío Pero ¿Qué fue ese fan mate Hermano? Mucha acción Demasiada acción En pocos segundos Eso fue mucho Eso fue demasiado Pero bueno Como siempre Al Speaker Man Lo madrean ¿No? Ok ¿Qué es eso? ¡Uy! Es el de Tapacaños Pero mejorado ¿No? ¿Se imaginan Que el de Tapacaños Vuelva Con un upgrade Así? Madres ¿Eh? ¡Dios mío! Volvió El tóxico El El Skibidis Tóxico ¿No? Toma Toma Pero Qué potente Ojalá Que el de Tapacaños Vuelva Pero así no No Es Pickerman Pero ya deja de ser malo Que ya está desinfectado Ok chicos Y por último Vamos a reaccionar A este Skibidit Todo el 69 Fan mate A ver A ver Qué rayos ¿Qué pasó en la base? ¿Qué pasó en la base? Porque todos están corriendo Ok Parece que llegan ¡No! ¡Corre! 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 ¡Quieren escapar! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va a llegar seguramente El titán Speakerman Me imaginaba al titán cámara Llegar a esta escena ¿No? Pero el titán Speakerman ¿Eh? Ustedes se preguntaban ¿A dónde se fue el Speakerman? Luego de que acabó El Skibidit Toilet 57 Pues acá está La respuesta Vamos a verlo Se fue a vengarse De los Skibidit Toilets No, fue a acabar Con cada uno de ellos Hermano Nuestro Speakerman No, nuestro hermoso Speakerman El Speakerman Está sumamente molesto Y va a acabar con todos Sin parar Hermano Sin parar Everybody One Show Muy bien ¿Eh? Qué bonito Ver al Speakerman Dándole like A los hombres cámara En verdad Qué cool Qué cool Qué cool Qué cool Pero bueno chicos Sin más La verdad Que Vamos a estar atentos En este canal Si salen más spoilers Anuncios O cualquier cosita Les voy a estar avisando Como ya está cerca De salir el episodio Nos hemos puesto Reaccionar a algunos fanmates ¿No? Pero bueno chicos Deja tu like Por favor Suscríbete Apoya contenido hermano Deja tu like Suscríbete Y vamos a estar atentos A cualquier cosita Yo soy Epic Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda que hoy A la medianoche Estamos en vivo En Twitch Así que ve a seguirme bro Y nos vemos Gracias por ver el video